municipio. Son nueve municipios los que registraron casos positivos a COVID-19 el día de ayer hasta las diecinueve horas. Y menciono los primeros cinco, que además son los primeros, los municipios que tienen más casos acumulados. Juárez, veintiséis mil diecisiete, Chihuahua, diez mil seiscientos sesenta, Delicias, mil setecientos once, Hidalgo del Parral, mil quinientos sesenta y siete, Cuauhtémoc, mil cuatrocientos doce. Y si nos vamos a lo que es el mapa de incidencia por cien mil habitantes, vemos que la la creciente que tenía la incidencia estatal también ha disminuido en su aumento, está actualmente en mil doscientos siete y podemos apreciar en colores azul oscuro los municipios que tienen incidencias más altas y hoy por hoy Ojinaca sigue siendo el municipio que tiene más casos en relación a su población. Estará alrededor de los dos mil cuatrocientos casos por cien mil habitantes, una incidencia muy alta y aquí es donde debe de concentrarse la atención de las responsables de salud de esa área para que pueda disminuir este este número que encabeza por hoy el estado. Tenemos dos municipios que le siguen con incidencias de mil ochocientos casos por cien mil habitantes y este es Juárez y Manuel Benavides. Pasamos a defunciones por municipio. La tasa estatal, la tasa estatal es de ciento once casos fatalidades por cien mil habitantes en el estado y podemos apreciar tres municipios con las tasas más altas son el municipio de Juárez, el municipio de Coyame, del Sotol y de Licias. Estos municipios estarán alrededor de ciento cincuenta defunciones por cien mil habitantes y son cinco los municipios que ayer reportaron defunciones. Juárez, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Saucillo y Jiménez, que respectivamente Juárez tiene dos mil cuatrocientos siete defunciones acumuladas, Chihuahua ochocientos ochenta, Hidalgo del Parral ciento cincuenta y siete, Saucillo treinta y siete y Jiménez veintitrés. Gracias. Gracias.